Los verdaderos miradores de flow, un poco más de nuestro arte, Mafia Jr., el jefe y el fantasma, en la lenda, con el flujo. Romantista, amor mafioso porque soy de sangre, pues sabes bien que yo quiero amarte, No quiero que de mí tengas que alejarte, el fantasma y el jefe cantándole a las diales. Amor mafioso porque soy de sangre, pues sabes bien que yo quiero amarte, No quiero que de mí tengas que alejarte, el fantasma y el jefe cantándole a las diales. Que ya no soporto que tú te alejes de mí, que hay bien que yo que mi chica me enamoré de ti y yo te amo, No puedo soportarlo para ti, ya faltan noches y en ti sigo pensando, pensando. Recuerdo la mañana, en que tú me dijiste contigo no quiero nada, Mirándome a la cara y con dolor en mi alma, yo acepto, lloré, Y hoy quiero decirte que ya me recuperé, pero no es cierto porque en las noches me desvelo, Mirando todas tus cosas y en mi mente siento celo de pensar con quien estás, Y que aquí yo a ti te espero. Soy el jefe. Amor mafioso porque soy de sangre, pues sabes bien que yo quiero amarte, No quiero que de mí tengas que alejarte, el fantasma y el jefe cantándole a las diales. Amor mafioso porque soy de sangre, pues sabes bien que yo quiero amarte, No quiero que de mí tengas que alejarte, el fantasma y el jefe cantándole a las diales. Amor mafioso porque soy de sangre, el fantasma y 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 el fantasma. Este dolor creo que me va a matar, yo sé que te fallé, pero pedí perdón, ahora solo pido que te escuches mi canción. Le escribí con el alma y lágrimas del corazón, la historia que vivimos, esa fue la inspiración. Y ahora te pregunto a quién te enseño a querer, es como vida mía que te convirtió en mujer. Recuerda los momentos felices que vivimos, tú no los escondiste donde hicimos lo prohibido. Te amo, hey. Y aunque en las noches ya no sientas sueño, y en recuperarte y que vuelvas me enveño. Y aunque tú digas que ya no soy tu dueño, sé que sigo siendo el fantasma de tus sueños. Well, well, yo sé que llorarás, cuando escuches esta rola de mí te acordarás, pues no te has olvidado, eso lo puedo jurar. No escuches a la gente chica y vuelve ya. Ven que yo quiero mirarte, yo quiero besarte, abrazarte y tocarte, este es el fantasma un poco más de nuestro arte, para mi amor expresarte. Amor mafioso porque soy de sangre, pues sabes bien que yo quiero amarte, no quiero que de mí tengas que alejarte. El fantasma y el jefe cantándole a las diales, amor mafioso porque soy de sangre, pues sabes bien que yo quiero amarte, no quiero que de mí tengas que alejarte. El fantasma y el jefe cantándole a las diales.